Hay un hermoso lugar en las montañas de mi ciudad Donde la naturaleza tiene una gran diversidad En aquel lugar nace la vida en un manantial Que se extiende a lo largo del valle de la burra Ese es nuestro río, en el alto es puro y cristalino Pero al descender, se transforma y ya no lo queremos ver Contaminado por nuestro comportamiento Recuperarlo es nuestro deber Vamos a cuidar el río Medellín Esa fuente que se pierde por la contaminación Vamos a cuidar el río Medellín Porque es parte de nosotros Nuestra responsabilidad Sabemos lo importante que es el agua para todos Un recurso que mejora nuestra vida y bienestar Si queremos progresar, el ambiente hay que cuidar Protegiendo esta arteria que atraviesa la ciudad Porque nuestro río en el alto es puro y cristalino Pero al descender, se transforma y ya no lo queremos ver Contaminado por nuestro comportamiento Recuperarlo es nuestro deber Vamos a cuidar el río Medellín Vamos a cuidar el río Medellín Esa fuente que se pierde por la contaminación Vamos a cuidar el río Medellín Porque es parte de nosotros Nuestra responsabilidad Vamos a cuidar el río Medellín Esa fuente que se pierde por la contaminación Vamos a cuidar el río Medellín Porque es parte de nosotros, nuestra responsabilidad